Buenas tardes, mi nombre es Antonio Suárez, soy el responsable de la sanidad que va a hacer en Canarias y a discusión de mi compañero del hospital San Roque de San Paloma voy a hacer el estudio de un... un manifiesto El secretario de empresa informa, el hospital San Roque no se cierra la justicia situación por la que pasa el hospital San Roque de San Paloma tiene un solo culpable la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias si este centro cierra su fuerza, cerca de 300 trabajadores pierden su medio de subsistencia y de 60.000 personas en su gran canario se quedan sin prestación sanitaria de proximidad por lo tanto, es la voluntad política de ciertos responsables y responsables de este gobierno la que está a punto de acabar con nuestro puesto de trabajo con el derecho ciudadano a una sanidad pública de calidad, esta es la cruz de verdad no nos engañemos, la situación económica de nuestra empresa es insostenible nadie puede mantenerse en un escenario económico de pérdidas continuadas pero cuando estas pérdidas son fruto de una estrategia de estrangulamiento eludida por la administración sanitaria que cambia, altera y modifica literalmente siempre a la baja las condiciones que acuerda y firma el abatimiento por nuestro futuro se suma a la indignación por saber de quien debe garantizar el empleo y la salud de la ciudadanía, está haciendo todo lo contrario el cierre del hospital San Roque más Paloma y la extinción de todo nuestro contrato será una realidad en pocos meses y la administración sigue mostrándose incapaz de entender que este hospital es necesario para la comarca y dejan de intentar bloquear su actividad y provocar su ruido por tal motivo este comité de empresa manifiesta públicamente que no va a rendirse sin pelea vamos a dar la batalla hasta el final, es un compromiso firme vamos a movilizar a todo el sur de la isla en defensa en defensa de su hospital de referencia con el apoyo de comisiones obreras, de nuestros compañeros del centro y de la sociedad en su conjunto vamos a promover todo tipo de acciones que tendrán como último objetivo conseguir la viabilidad de nuestra empresa y el acceso de la población a una sanidad pública de calidad consejera, rectifica, este hospital no se cierra ¿Me dice su señor? ¿Perdón? Gracias, como consejera del grupo México y consejera electa del partido compromiso por San Bartolomé y Tijajana votaré a favor y siempre deseando que en estas partidas se doten de mayor partida por tanto, voto a favor Bueno, nosotros, señor Natalia, como es que está haciendo este pleno en todo lo relacionado con los servicios sociales vamos a votar a favor y nos alegramos además de que se siga profundizando en los acuerdos con el Instituto de Atención Social que arroja el siguiente resultado el sumo el compromiso de ingresos y gastos el hecho ha reconocido el neto cuarenta es de 23.000.200.000 y el resultado del presupuesto al Estado es de 44.225.000 y el remate libro de la Secretaría los fondos son de 27.250.000